Datos fascinantes acerca de Marco Polo. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, les pido por favor suscribanse al canal, presionen el boton de like y compartan los videos. Y asi, creamos una familia de amantes de la historia. Muchisimas gracias. Marco Polo fue un mercader, explorador y escritor italiano procedente de la ciudad de Venecia. Marco Polo es famoso por sus viajes a Asia Oriental y los relatos de su travesia escrito por el italiano Rusticello de Pisa y titulados Los Viajes de Marco Polo. Estos cuentos le dieron a la Europa medieval un conocimiento sobre el increible tamaño y grandes riquezas, las misteriosas civilizaciones y los vastos territorios de China, Japón, la India, la Antigua Persia y otros paises de Asia. En los tiempos de Marco Polo, el comercio en Europa era muy interesante, pues los productos de lujo como la seda y las especies eran extremadamente codiciados. Estos salian de China, atravesaban los territorios arabes y llegaban a Venecia y otros puertos italianos. Y ahi, los italianos agresivamente controlaban y revendian estos productos al resto de Europa. Marco Polo aprendio sobre el comercio de su padre y tio, Nicolo y Maffeo Polo, quienes eran exitosos mercaderes viajantes con puestos de negocios ya establecidos en lugares como Constantinopla y partes occidentales del imperio mongol. Ellos tambien viajaron por Asia antes que Marco Polo y hasta conocieron a Kublai Khan, el ultimo gran Khan y el primer emperador chino de la dinastia Yuan. Cuando Marco Polo tenia 15 años, su padre y tio regresaron a Venecia de sus largos viajes y finalmente pudieron ver a Marco, pues ellos se habian ido cuando Marco era un bebe. Los tres salieron a un nuevo viaje comercial a Asia, recorriendo toda la ruta de Seda, que era una red de caminos comerciales que salia desde las puertas de Europa y atravesaba todo el continente asiatico hasta llegar a Changan, la capital antigua de China. Los polos fueron recibidos por la corte real de Kublai Khan y la inteligencia y humildad de Marco Polo impresiono tanto al emperador que permanecio en su corte por los proximos 23 años. A Marco Polo le ofrecieron el puesto de dignatario en el extranjero y fue a muchas misiones diplomaticas en nombre del Khan por todo el imperio mongol y hasta llego a ser el gobernador de una ciudad china. Eventualmente, Marco Polo regreso a Venecia y da la casualidad que esta ciudad estaba en el medio de un conflicto militar con su rival, la Republica de Genova. Marco Polo decidio pelear para defender a su ciudad de Venecia y fue detenido y puesto en la carcel por los genoveses. Ahi conocio a otro prisionero, el escritor de romance Rusticello de Pisa. Marco Polo basicamente le dicto sus viajes fantásticos en Asia a Rusticello. Y cuando salieron de la carcel, los dos tenian listo el libro que hoy en dia conocemos como Los Viajes de Marco Polo. El se convirtio en un comerciante muy rico y fue parte del gran consejo de la Republica de Venecia. La popularidad de sus cuentos inspiraron a muchos, especialmente a Cristobal Colón, quien tendria su propio impacto en la historia de los viajantes muchos años despues. Aunque Marco Polo no fue el primer europeo en ir a Asia, el fue el primero en explorar esa region y dejar un reporte bien detallado de sus experiencias. Sus cuentos fueron los primeros registros occidentales que documentaron la porcelana, el carbón, la pólvora, al igual que plantas y animales exóticos. Uno de los animales no visto por Europa y relatado en los cuentos de Marco Polo es el rinoceronte, quien Marco pensó que era el mitologico unicornio muy conocido en historias medievales de Europa. Como un animal blanco y puro, Marco Polo quedo desconcertado pues este supuesto unicornio, segun sus escritos, era feo y peligroso y tenia pelo de búfalo y patas de elefante. Algo super curioso es que Marco Polo tambien introdujo la idea del dinero de papel en Europa, pues las divisas en billetes de papel eran muy comun en el imperio mongol. El mismo quedo muy impactado con la practica y escribio en su libro acerca de como el gran emperador era un tipo de alquimista que transformaba el dinero de un arbol en vez de metales preciosos como el oro y la plata. El libro de Marco Polo esta lleno de supersticiones como si fueran hechos verdaderos, pero hay que entender que durante esa epoca todo lo supersticioso se tomaba muy enserio. Los viajes de Marco Polo tambien le dio mucha influencia a la cartografia europea encabezada por el mapa de Fra Mauro, un mapa con increibles detalles de las regiones conocidas en el mundo hecha en el año 1450. Esto marco el fin de una geografia dictada por la Biblia y se enfoco en maneras mas cientificas de hacer mapas. La travesia de Marco Polo fue en si una continuacion de las aventuras de su tio y padre. Nicolo y Maffeo se habian hecho buenos amigos del gran emperador Kublai Khan y le habian hablado sobre la iglesia catolica y el papa. El gran Khan quiso saber mas sobre el cristianismo y le pidio a los polos que les trajera a su corte china 100 religiosos de Europa, de los cuales el pudiera aprender sobre la cristiandad y tambien que le buscaran aceite de la lampara del santo sepulcro en Jerusalen. Los polos pudieron conseguir el aceite, pero no los 100 hombres religiosos, pues el problema era que durante ese tiempo no habia un papa en la santa sede y la eleccion de uno nuevo se estaba retrasando mucho. Ellos de todos modos salieron en rumbo al este nuevamente. En su camino se encontraron con el archidiacono Teobaldo Visconti de Piacenza, quien despues del conclave mas largo de la historia catolica, el cual duro casi 3 años, fue elegido como el papa Gregorio X. El nuevo papa se alegro en poder tener contacto con el gran Khan del imperio mongol, aunque solo envio con los polos dos padres de la orden dominicana. Estos frailes no duraron mucho y pronto abandonaron la larga marcha. Kublai Khan rechazo varias veces la peticion de Marco Polo a regresar a Venecia. El Khan apreciaba su compañia y aparte, Marco Polo le era muy util como emisario y embajador en su imperio. Eventualmente lo dejo ir al darle una ultima tarea, que Marco Polo fuera el acompañante de la princesa mongol Cocochin, quien se iba a casar en la region de Persia. Despues de dejar a la princesa, Marco Polo finalmente regreso a Venecia y lo hizo siendo un hombre sumamente rico, ya que traia grandes cantidades de piedras preciosas. Hay que mencionar que Marco Polo termino viajando mas de 15 mil millas a lo largo de 24 años durante sus famosos viajes. Y ustedes, ¿Conocen otros datos acerca de Marco Polo? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor, suscríbanse. Gracias por ver el video.